Bueno, las etapas, hemos quedado cinco, estáis ahí a ver cuáles son, pero evidentemente hay cosas que no podéis quitar, que uno es el Virgen del Brezo, eso es evidente, recuperé la contrarreloj, y vuelve la señal de Palencia, el emblema de Palencia que es el Golobar. Se va a subir hasta arriba, ¿no? Hasta arriba, arriba, arriba. Esa es nuestra intención, y en eso vamos a trabajar. Y si hay tiempo lo podéis asfaltar hasta Valdecegollas, incluso otro... No estaría mal, porque entonces ya sería, vamos, el sumo. Eso sería de vuelta a España de las duras. Efectivamente, o sea, que también es un poco, la idea que tenemos como carta de presentación es eso, ¿no? Yo creo que recuperar el techo, el Golobar, que es el sitio donde seguramente se harán más diferencias, y que evidentemente es otra señal, yo creo, de identidad con Palencia, ¿no? Yo creo que el Golobar es identidad con vuelta a Palencia, sí o sí, ¿no? Perisito, hasta arriba. Hasta arriba. Cuando están las vacas por ahí... ¡Gracias!